El momento de escuchar el compañero del sabio nuestro, don Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias Carolina, perdón. Gracias Iluminada. Carolina es la alcaldesa. La alcaldesa de la tarde, sí. Son dos nombres hermosos, siempre lo tengo en la mente. Sí. Y de poder. No sé por qué. Y de poder. El de Carolina. Los dos. Iluminada la luz. Dios ilumina el gobierno de la tarde. Ya lo acotejó. Buenas tardes colegas aquí en la mesa. Buenas tardes a esos oyentes y televidentes que siguen con nosotros aquí en el gobierno de la tarde. Señores, hay que realmente sentirse compungido cada vez que uno ve esa cifra de más de 19 mil muertos en Turquía y en Siria. Por el paso de ese terrible terremoto que ha enlutecido no solo esos países sino al mundo. Y yo pienso que ahora el mundo debe volcarse en ayuda humanitaria a esas dos naciones. Así como las grandes potencias, Europa y los Estados Unidos, volcaron su atención en Ucrania para asistirlo en materia de material bélico para enfrentarse o para defenderse de una invasión de Rusia. Así mismo esas potencias deben ahora centrarse en Turquía y Ucrania para dar su ayuda humanitaria a ese país que se siente, ya ustedes saben cómo se siente destruido después del paso de esos huracanes. Y yo estaba viendo unas imágenes ahí que se han vuelto virales en las redes sociales de un niño, la madre del niño estaba embarazada, ¿verdad? En el momento en que su edificio se derrumbó en Ucrania y en medio de los escombros la madre dio a luz y ella murió junto con toda la familia que estaba en ese apartamento. Su madre, sus hermanos, todo el mundo murió y sobrevivió el niño y fue rescatado todavía con el cordón umbilical unido al vientre de la madre. Señor, es una cosa increíble. Tuvo los que lo auxiliaron, tuvieron que romper el, cortar el cordón umbilical para salvar el niño. Y ahí está el niño, está vivo y salvo. Imagínense ustedes la vida de ese infante, ahora sin familia y sin nada, y después de sobrevivir a una catástrofe de esa naturaleza. Y así he visto también otras imágenes de niños rescatados que ponen a uno realmente compungido y triste cuando uno ve ese panorama tan dantesco que están viviendo esos dos países. Es momento de solidaridad con esas naciones, todos deberíamos dedicarnos a eso. Ya yo vi que la República Dominicana se solidarizó. Ahora pienso que debe haber aquí una colección de lo que sea, de comida, de medicina, de dinero, de todo para asistir a esa nación. ¿Cuánta falta hace Freddy Verasgoico para que encabece esa colección, esa recolección? ¿Se pudiera estar haciendo el que dice que se parece a él? ¿Con toda su influencia debería estar recogiendo dinero? Bueno, no, las comparaciones son odiosas. Son odiosas, pero si ya usted entiende. Cuando se trata de, de verdad, de una personalidad como Freddy Verasgoico. Como don Freddy, que no la informe. Por otra parte, señores, ya nuestro compañero Abel Guzmán se refirió a ello. Hoy se celebran los 200 años del nacimiento de Ulises Francisco de Payá. Es un personaje histórico que vivió en el siglo XIX, fue presidente de la República. Y muy pocas personas recuerdan quién fue Ulises Francisco de Payá. Hay un decreto que declara el día de su nacimiento, que es el 19 de abril, como el día de la ética ciudadana. Y eso se produjo, ese decreto, porque todo el mundo reconoce en Ulises Francisco de Payá, quizás el gobernante más honesto que ha tenido nuestro país. Y ha tenido muchos honestos. Bueno, recientemente el profesor Juan Bosch fue un hombre impoluto en el ejercicio del poder, que parecido a Ulises Francisco de Payá, duró poco tiempo. Juan Bosch duró siete meses, Ulises Francisco de Payá duró apenas cinco meses gobernando. Pero ahí está su impronta. Hay una anécdota que lo retrata de cuerpo entero, como lo que era, un civilista, escritor, un hombre con una honestidad acrisolada, que es que cuando él ganó la presidencia, él vivía en Santiago, ganó la presidencia en el 76, 1876. Y entonces desde Santiago él hizo un recorrido por todo el Cibao, y cuando pasó entonces por Moca, allí se encontró con un líder, vamos a decir, un patriota de la independencia dominicana, que se llamaba Francisco Antonio Salcedo, Tito, no Pepillo Salcedo, el héroe de la restauración y que fue presidente de la república, que luego fue asesinado en el poder, sino Francisco Antonio Salcedo, Tito, que fue el héroe de Belén, de la batalla de Belén, que se significó en la línea noroeste, y que se caracterizó por eso, también participó en la guerra de independencia y luego en la restauración. Pero él, Tito, Tito Salcedo, que por lo que se llama el municipio de Salcedo, que luego fue cambiado, bueno, la provincia, le pusieron hermanas Mirabal, pero todavía se llama Salcedo, es por Tito Salcedo, no por Pepillo. El que se llama por Pepillo Salcedo es el municipio de Pepillo Salcedo, la provincia de Montecristi, es el Pepillo Salcedo el que fue restaurador y presidente de la república. Allá donde está la valla de Marzanillo. Pues efectivamente, pues Tito Salcedo le propuso a su paso por Moca, a Ulises Francisco Espaillat, que él tenía un ejército particular y que quería adherirse a su causa para protegerlo en la presidencia. En ese tiempo no había ejército regular, los ejércitos eran de los caudillos, cada caudillo tenía su propio ejército y Tito Salcedo tenía el de él. Y se lo ofrece en Moca a Ulises Francisco Espaillat y éste lo rechaza, diciéndole, no, Tito, yo no necesito soldados para ejercer el poder, yo lo que necesito es maestros, porque la República Veneziana necesita maestros, reforzar su educación, no reforzar su material bélico. Oigan qué expresión, en el siglo XIX. Imagínense ustedes, si nosotros hubiésemos seguido a ese ritmo civilista de Luis Francisco Espaillat, quizás hoy fuéramos otra nación, pero después de eso tuvimos dictadores por pila, y tuvimos gente que negaron la educación, todavía estamos luchando aquí con la educación, y después de haber aprobado el 4% de unanimidad, ahora no hay forma de aplicarlo correctamente. El dinero se usa para todo, menos para mejorar la enseñanza dominicana. Entonces, Ulises Francisco Espaillat apenas duró cinco meses gobernando, y por no llevarse de Tito Salcedo, que le ofreció protección militar, entonces lo derrocaron, y retornó a Santiago, luego murió dos años después, pero la gente lo recuerda hoy como un gran presidente que quiso poner su impronta al desarrollo de la República Dominicana, pero que no se lo permitieron por mucho tiempo. Pero olor a su nombre, honrando a los hombres como Luis Francisco Espaillat, nosotros hacemos honor al camino que debe seguir la patria en todo momento. Bien, por otra parte, señores, es reconfortable escuchar lo que dijo Eduardo Estrella, y lo que dijo también, más recientemente, el director de Migración. Los dos defendieron la soberanía nacional con relación al proyecto de trata y tráfico ilícito que está cursando en el Senado de la República, y que fue introducido por el Poder Ejecutivo. Yo pienso que ese es un proyecto lesivo al interés nacional, y es insultante a la patria, a la soberanía de la República Dominicana. Y déjenme decirle algo, esto es parte del intento que se hace desde el exterior, desde fuera, para obligar a la República Dominicana a asumir una carga que no puede, una carga que se le ha tratado de imponer del vecino país, y que la República Dominicana no puede físicamente, ni económicamente, ni de ninguna manera asumirla. No es que nosotros no querramos, porque quizás, si lo vemos desde el punto de vista humanitario, bueno, la República Dominicana podría cargar en sus hombros a la hermana nación, pero no puede, ya es demasiado, ya la salud no aguanta la carga que representan las parturientas haitianas. La economía no aguanta lo que está ocurriendo, y el soporte como país independiente tampoco. Ya la cantidad de haitianos que nosotros podíamos asumir, ya la hemos asumido con creces. Entonces, ese proyecto es un proyecto imprudente, que yo solamente lo veo posible desde el punto de vista de amortiguar un poco la presión internacional en ese sentido. Si usted entra a la página de las Naciones Unidas, en la web, o a la página de la Embajada de los Estados Unidos, usted se va a encontrar que la República Dominicana está en la categoría 2 en cuanto a acogida de migrantes. Es decir, que nosotros no quieren una penalidad moral ahí, en la comunidad internacional en ese aspecto, como que nosotros no queremos hacer los campos de refugiados aquí para socorrer a los inmigrantes haitianos. Pero resulta que esa ley que ha sido aprobada en muchos países se justifica, pero aquí no. Porque la Nación Dominicana existe gracias a la resistencia que hemos hecho para no ser invadidos pacíficamente y para que no se disuelva nuestra nacionalidad. Nosotros no hemos formado a la retaguardia con resistencia al vecino país. No porque sea más fuerte que nosotros o porque sea una amenaza desde el punto de vista militar. No. Es porque somos dos países completamente distintos, con distintas etnias, con distintas religiones, con distintos idiomas que podemos suscintir, vivir unidos como dos pájaros de una misma ala, o perdón, dos alas de un mismo pájaro, y cooperar y estar permanentemente en comunicación comercial, diplomática, etc. Pero no podemos confundirnos uno al otro. Porque ni a ellos les gusta ser dominicanos, ni a los dominicanos les gusta ser haitianos. Son dos naciones diferentes. Entonces, mantengámonos así, ese proyecto de ley, yo saludo la decisión de Eduardo Estrella de mandarlo a una vista pública y de someterlo a un debate nacional que yo estoy seguro que va a rechazar a unanimidad ese proyecto de ley. Y también la posición del director de migración, muy responsable. Dijo, yo me opongo al establecimiento de campos refugiados. Aquí no podemos permitir campos refugiados de haitianos bajo ningún concepto. De manera que ese proyecto de ley, mesámoslos, démosle todo el mecimiento posible ahí en las comisiones y en las vistas públicas, pero finalmente rechacémoslos porque eso es lo que demanda la sociedad dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!